El secretario de Turismo y Desarrollo Económico, José Sorrille de San Martín Diego, dio a conocer a este medio de comunicación que durante estas fiestas de Glegetza han reportado una derrama económica que supera los 130 millones de pesos. Estamos muy contentos, es la edición 82 de nuestra máxima fiesta de los oaxaqueños. Muy bien, creo que en estos días tendremos una ocupación promedio del orden del 86%, lo que implicará una derrama económica de más de 135 millones de pesos, que es muy importante para Oaxaca porque este recurso se distribuye en todos los sectores. Señaló Estar Contento, ya que la mayoría de los boletos para la octava del cerro están vendidos. La Glegetza es de todos y se ha privilegiado el orden en la fiesta. Tuvimos un gran lunes del cerro y creo que tendremos una octava igualmente exitosa. Todos los boletos de Glegetza prácticamente están vendidos y como saben el palco CID, que es gratuito, esperando para que todos los oaxaqueños y quienes los visitan disfruten de esta octava. En lo que respecta al plantón que mantienen los maestros en el Zócalo Capitalino, aseguró que sí les afecta. ¿Es un tema que a mí me lo han preguntado siempre, claro que afecta, pero eso no ha sido motivo. Los maestros entienden que la Glegetza también es de ellos, lo fue de sus padres, lo fue de sus abuelos, hoy es de sus hijos y de sus nietos. Al finalizar, el secretario invitó a los turistas, tanto nacionales como extranjeros, a que acudan este lunes a la octava del cerro. Pues que disfrutemos esta maravillosa vela, se organizaron más de 70 eventos durante este mes de Glegetza. Ayer tuvimos un concierto maravilloso con Lila en el auditorio, así que a seguir disfrutando de este mes de Glegetza, tanto los oaxaqueños como quienes nos visitan. Desde la ciudad de Oaxaca, con imágenes de David Barahona y Albert Castro, informó Dora Timoteo.